acá como vemos éste está en negrilla colocamos negrilla está centrada y éste tiene formato en hora formato de hora entonces nos vamos para acá donde dice hora y me lo pone en formato de hora ahora vemos que éste tiene formato de hora militar entonces nos vamos para aquí en formato de celdas o con control 1 y nos vamos para ahora y vemos que tiene horario militar ahora vamos a colocar los bordes bueno éstos tienen color verde oscuro seleccionamos y pintamos color verde oscuro y éstos seleccionamos y tiene color clarito ahora vamos a colocar los bordes y vemos estos bordes es diferente a éste que colocamos inicialmente entonces cómo sería ese borde nos vamos para cada tipo de bordes y vemos acá en estilo de línea hay infinidad de estilos cual vamos a utilizar el que nos pide que es éste lo dibujamos pasamos y automáticamente él lo realiza como si estuviéramos dibujando la dejando la presión al mouse y éste vemos que es diferente el borde también nos vamos por acá estilo de estilo de la línea y vemos que es como ésta entonces hacemos exactamente lo mismo aunque ésta no no se parece entonces miremos ensayamos con la otra ahora sí pero nos pide que el color tiene que ser como marrón entonces dirigimos acá y acá donde dice color de la línea buscamos el que se parece buscamos otro ahora vemos que nos borró el borde anterior entonces volvemos y hacemos lo mismo si le delineamos esta doble y le cambiamos el color que sea negro perfecto ahora vemos que éste esta parte de acá ahora vamos para acá que tiene combinación de celda combinación está el costado derecho si vemos acá está el costado derecho después es una marca para que me lo vuelva a derecho y vemos que está en negrilla y es área del 14 entonces negrilla también la podemos subir acá en vez de escoger acá pues presionamos acá y el automáticamente no lo va incrementando o no lo va disminuyendo no lo va disminuyendo hay varias opciones como decía acá también negrilla y cursiva entonces negrilla y y subrayado entonces negrilla subrayado y también está en 14 14 ahora prácticamente ya terminamos exactamente igual ahora para evitar también todo esto que hicimos hay otra manera de hacerlo mucho más rápido y como es seleccionamos todas las celdas donde queremos que copie todos los formatos y nos vamos acá en esta escoba donde dice copiar formato y hacemos lo mismo quiero hacer el ejemplo con este que está acá abajo si bien es exactamente el anterior entonces vamos a hacer este seleccionamos acá toda la información y el automáticamente me copia todo el formato este no lo hizo hacemos lo mismo seleccionamos este formato y seleccionamos los datos y automáticamente me lo organizo o en otro caso simplemente selecciona los datos copia seleccionamos los datos seleccionamos 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 y automáticamente me lo trae todo hecho la idea es que practiquen que realicen este ejercicio ustedes en sus casas si tienen alguna inquietud con gusto se les aclarará la idea es que practiquen para que le cojan el ritmo porque esto es supremamente sencillo es sino practicar y les puedo asegurar que van a entender supremamente mucho más fácil entonces como resumen recuerden que el formato de celdas es toda esta parte de acá que tengo seleccionado también lo pueden llamar con control 1 o acá en estas pestañas que se desprende presionando el clic donde también van a tener exactamente lo mismo número, alineaciones, que si es entrado, la fuente, el color de la fuente, los bordes, el color del relleno absolutamente todo está acá también o también lo tienen acá en primera mano para que lo tengan muy presente que tengan un excelente día y nos veremos en la próxima y en el próximo clase de Excel gratuito